me han pedido eso, yo le voy a dar hay patilla, 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 hay patilla hello people muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas que dicen un live stream super corto no está suficiendo el live stream no está recibiendo suficiente, como así bebé como así bebé, que el live stream como están, como están se ve, se siente a como yo le estoy mandando el live yo le estoy mandando el live stream en baja calidad no puede ser que tengamos problemas no, 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 no tan baja calidad que pasó, déjame ver si corto y lo mando a otra marciano, como se llama esa plataforma que te muestra los cuadritos cóny como están, mi gente linda de youtube hein señor, hay varios temas que tenemos que hablar y tematizar el día de hoy Hay varios temas interesantes, al fin, coño, ¿qué fue? Viene video, ya lo publiqué, estamos en vivo ahora, ya. ¿Qué pasa con Chiva? Vamos a hablar varios temas. ¿Qué está cocinando Chiva Inu? Noticias y otras flores aromáticas. Vamos a ver, vía YouTube. Señores, denle like, compartan el live stream, que esto es rápido, noticia rápida, noticia al momento. ¡Hello, señores! El mercado en verde. Señores, compré más luna, compré más luna, le avisé, ¿verdad? Compré luna. Luna ha ido cayendo muchísimo, hay mucho fog en luna. Pero yo estoy convencido de que eso es por ahora. Así que yo compré más luna. Solamente le digo eso y ya. Usted no tiene que comprarlo, ni hacer lo que yo hago. Yo solamente le digo lo que yo hice. Yo compré más luna. ¿Ok? All right. Dígame, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les lleva la vida? ¿Cómo la vida les lleva? Mi líder, me gustaría que hiciera un video explicando detalladamente cómo hacer compras entre wallets y contratos. Ah, pero si ustedes quieren eso, tienen que pedirme, mi Luis. Tienen que pedirme, mi Luis. Vamos a ver, vamos a ver, señores, ¿qué dicen la gente? ¿Qué dicen los comentarios? ¿Dónde están los comentarios? Que no lo veo. Bitcoin en 37 mil, señores. Y Bitcoin va a llegar a un precio alcista cuando pasemos los 48 mil. Oigan, ojo que le estoy diciendo, no lo digo yo, o sea, que estamos en un mercado bajista. Aunque usted vea verde, estamos en un mercado bajista. No lo digo yo, porque yo no sé de esto. Lo dicen los del análisis técnico. Yo lo que sé es que hay mucho miedo en el mercado. Vamos a ver ahora el miedo, cómo está. Y hay mucho macro, hay mucha macro noticia buenas. Pero esas noticias, de alguna manera u otra, no están impactando en el mercado. No están causando el impacto que nosotros queremos. Pero uno, lo que se tiene que aprovechar. Nos tenemos que aprovechar de la gente que no sabe, de la gente que anda en el aire, en el universo. Vamos a ver cómo están los comentarios del día de hoy. Chiva Army Rules. Hall con 30 millones de Chivas. Saludos desde Venezuela. Saludos marcianos. El trainer on fire. El trainer on fire. Es el error comprar en su vida. Tectonic ya está en su vida. Ya no es bueno entrar ahora. Dicen. ¿Qué opinas de Cake? Yo no sé qué pasó con PancakeSwap. Ay, Dios mío. Bitcoin efectivo. Carro deportivo. Dímelo. Marciano. Si inviertes 100 a 36. ¿Cuánto gana si sube a 37 mil 800? Brother. Tú lo que tienes que calcular, Sebastián. ¿Cuánto subió? Sebastián. Sebastián. Ey, el super chat está activo. El que tenga un mensaje urgente, lo manda por ahí y yo le doy prioridad a los mensajes del super chat, pero también vemos los mensajes normales. A ver, ¿y qué fue? Yo no puedo darle para arriba. Ok, si el Bitcoin estaba a 36 mil y subió 1,800, ¿verdad? 36 mil más 1,800 es un total de 3 mil, 37 mil 800. Entonces tú tienes que ver 1,800, ¿qué porcentaje es de 36 mil? ¿Qué porcentaje es ese? Tú lo vas a multiplicar por un 0,1, no, 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 0,1, no, menos, muchísimo más. Entonces debe ser 0,1. Yo estoy haciendo matemática inversa, multiplicarlo 2, 3, 9, 15, un 0,2 por ciento, ey. 36 mil por 0,2 por ciento, ok, ok, vamos llegando ahí, es un 0,4 por ciento, 36 mil por 0,4 por ciento, es 1,400, ok, qué vaina, tiene que ser un 0,5. Entonces 36 mil alrededor, un redondeado por punto 0,5 por ciento, 1,800, ¿verdad? 1,800, eso es lo que subió, eso subió un 5 por ciento, ¿verdad? ¿Me siguen? Entonces tú tienes que hacer a esos 100 dólares, tú le vas a subir un 5 por ciento, son 5 dólares. Él ganó 5 dólares. Él ganó 5 dólares. Aló, habla lo que va a decir de Chiva, vamos a darle con Chiva, para los que están interesados en Chiva. Hubo mucha gente, yo hasta hice un video, pero después dije, diablo, me está dando mala señal, ¿se está viendo mal? Déjame ver, déjame ver, ¿cómo se llama? Déjame ver si JK está aquí. Déjame ver si JK está acá. Se ve bien, se ve nítido, Chiva está aguantando. Por favor, por favor, por favor. Hacho, papi, ¿qué? Sí, te oí, ¿y tú? Te oí, ¿cómo? Aló, no me oye, estoy en vivo y la gente dice que el live stream se está viendo mal. Marciano, buenas tardes, tengo 12 mil, pero estoy esperando a mí que hoy llegue a los 30, 31. Será, ya es momento de entrar. Yo que tú y yo hago dollar cost averaging. Yo voy comprando, Alexis Díaz, de a mil dólares, de a dos mil dólares, suavecito. Loco, el live stream, estoy en vivo y YouTube me está diciendo que la señal está mala, que no le está llegando buena señal. ¿Qué tú crees que sea? La mejor estrategia, la estrategia que no falla es hacer dollar cost averaging. Ir comprando de a poquito. Tú agarra esos 12 mil dólares, 12 mil dólares que tú tienes. Tú lo divides entre 6. No. Tú lo divides, 12 mil dólares, entre 24, 500 dólares. Y tú vas comprando de 500 dólares a 500 dólares. La gente dice que se ve bien, pero es YouTube que me está mandando. YouTube no está recibiendo suficiente video para mantener una transmisión fluida. Por lo tanto, los espectadores esperarán que haya errores. ¿Dónde puedo comprar Chiva? Enlaces en la descripción. Se ve bien, olvídate. Que lo tumbaste bien, el chino. Yami, saludos, Yami, él nos mina. Nos mina Siri. Señores, mándenme la noticia que ustedes quieren que yo comenten. Mándenme la noticia que ustedes quieren que yo comenten. Tenemos que hablar de Chiva, tenemos que hablar de Arizona con la posible legalización del Bitcoin. Y tenemos que hablar del Grimas Coin, señores. Es que todavía, cuidado, espérate, TSK. Espérate. Espérate, cámbiame esta pantalla. Ya, haz lo que tú quieras ahora, TSK. Déjame ver cómo. Vamos a publicar el live stream en todas partes. Déjenme un segundo. Yo lo veo bien en live stream. ¡Halo! Subale la calidad. Tenemos 7.20. Pónganlo en 7.20 en live stream. Está muy alto mi audio. 7.20 ahí. ¿Qué tal ahí? Un aplauso. Dejen su like, señores. ¿Y qué fue? Ahora se viene lo chido para Chiva Inu. Señores, ¿qué de ustedes creen que venga para lo de Chiva Inu? Voy a leer los comentarios aquí. Ok. Oh, pero ven acá. A mí nunca YouTube me ha dicho que son 10.80. Yo no voy a grabar hoy. No sé si tú quieras ponerlo para 10.80. ¿Qué está cocinando Chiva Inu, señores, en el live stream de hoy? Vamos a hablar de eso. Ok. mandó los cinco dólares con el super chat. ¿Qué ustedes opinan? ¿Están creando una nueva moneda? ¿Quién? ¿Qué ustedes opinan de la publicación que hizo Chip Token? Yo hice un video, señores, y iba a decir que eso tiene algo que ver con comida. Con comida rápida. Pero, después yo dije como que no, como que no, no sé, como que yo no quiero entrar metido con vaina de comida rápida. Juego de metaverso, rumores de Bynum. República Dominicana, Deo, Marciano Finanzas. Creo que será Jack in the Box. Jack in the Box. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué opinas de Tech, Tony? Estamos a la alza en la subida o en la baja. Marciano, ¿valiste el launch? ¿Vacilaste el launch pack de Blocktopia? No, no. ¿Qué pasó en el launch pack? Tiene que mandarme... Si usted quiere mandarme algo, tiene que mandármelo completo. ¿Qué opinas? Por ejemplo, aquí. We view cryptocurrency more as an asset class. Say the CEO of American Express. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. CEO de American Express dice que ven las criptomonedas como un activo digital de inversión. Mientras que nuestro amigo vende casas, vende edificios, dice que Bitcoin es para pobre. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Vamos a ver, vamos a ponerlo así mismo. CEO de... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Voy para Instagram. ¡Ay, Dios mío! Ustedes saben de quién yo me estoy... A quién yo me estoy refiriendo, ¿verdad? CEO de American Express ve Bitcoin como un activo de inversión. Asset, more as an asset class. Espérate, ¿qué es un asset class? Vamos a asegurarnos. Asset. ¿Es un activo de inversión, no? Definición. Aquí mismo. Asset class. Ese grupo de inversión tiene una similar característica. More. More as an asset class. Un activo de inversión. Es lo que vamos a comprar. Grimas Coin. Tenemos que hablar de Grimas Coin. ¡Ay, Dios mío! CEO de American Express ve Bitcoin como un... Asset. Como un activo... Espérate. More as an asset class. Como Bitcoin como... Como... Un activo de inversión. Bitcoin... Mientras que nuestro amigo vende edificios, dice que Bitcoin es para pobres. No sé a quién le creo. Que Bitcoin... Mientras... Mientras que nuestro amigo vende edificios, dice que Bitcoin... Te... Te va a... Te volverá... Yo soy chismoso, señores. Te volverá... Pobre. No sé. ¿A quién le creo? ¿A quién ustedes le creen? ¿Qué cocina chiva inu? La comida del chiva inu debe representar en croquetas adaptadas al tamaño de la boca de este pequeño peludo chiva. ¿Eh? ¿Qué pasó, compa? Elon Musk. Ok. Vamos primero con la noticia. Que ya me echan un boche. Ya me dijeron... Habla. 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 Lo que viene creo que para... Lo que se viene creo que... What? No lo sé. Es que en cualquier momento se como otro cero. Marciano, ¿qué sabes de Matic? Matic... Hay que tener Matic también. ¿Qué? Hay que tener Matic... ok marciano dale flow la noticia oficialmente salí en un stream de marciano saludos saludos entonces chiva token señores yo no sé que es lo que está cocinando realmente yo pensaba honestamente que iba a ser algo que tenga que ver con comida rápida porque de eso que se estaba hablando pero los televisores el gallo que suena es el de para mí es el de Kentucky Fried Chicken mira Kentucky Fried Chicken y por cierto hoy yo comí Kentucky Fried Chicken solamente por eso old tvs old tv a ver si sale a ver que televisión sale no no aparece no aparece yo creo que es algo de comida rápida pero dicen que no yo en verdad no sé omega pro no ve que eso dominicano nativo también cree que es peor token pinta bueno muchos youtubers dicen que va por el mismo camino que terra por lo que ofrece puede mirarlo te amo mi cardanito mil personas aquí en el chat señores tenemos que hablar un poquito de Iris Grima Coin que ustedes saben que yo entré a uno a ver donde queda yo entré a uno hay varios pero me ha llamado la atención uno uno que tiene una comunidad detrás y está muy interesante lo único que ahora ha tenido una corrección del diablo hay que tener cuidado pero miren este link que me han pasado en donde podemos ver el telegram con ocho mil y pico de seguidores podemos hacer un análisis rapidito aquí de los cuales hay mil setecientos y pico conectados vamos a ver como yo puedo mostrarle mira aquí el telegram de ellos con ocho mil y pico de personas conectadas y yo lo que me llama la atención es ver al CEO de al CEO de Trosh Swap metido recuerdan Trosh Swap recuerdan Trosh Swap el CEO está metido en esta Grimax Coin de las que hicieron como que se llama el CEO déjame ver si yo lo consigo espera déjame ver si yo consigo el CEO de Trosh Swap a ver si pongo Trosh Trosh Swap following y vamos a buscar mira mira aquí fíjate fíjate aquí señores la gente de Trosh Swap están apostando a esto y están dando hasta hasta airdrop o sea yo lo que quiero que ustedes vean aquí es como de un relajo de una burla de algo cómico realmente como de algo cómico salió una un proyecto y hay gente dura detrás apoyándolo la gente de Trosh Swap mira eso tienen mira mira lo que lo que se creó de una vez ojo no es recomendación de compra ok ustedes saben lo que sucedió vimos como sucedió con uno que yo me metí hice un poquito de dinero y tal pero fíjate aquí 1% de Trosh Poligón Stalker dándole retweet y todo if you are it is green mccoin vamos a ver cuántos seguidores ya tienen la cuenta 17 mil seguidores y ya ellos siguen a Tesla obviamente Elon Musk obviamente a McDonald y a Altcoin tienen que seguirme a mí también pero bueno siguen a Altcoin vamos a ver qué ha dicho Altcoin del Grimas Coin vamos a ver vamos a ver has no official a ver si ha dicho algo de esto recuerden ok tengo que decírselo de que tanto Dogecoin como Chivas comenzaron así similar de una broma y de algo y tú sabes ustedes saben que Chivas a la gente de Chivas no le gusta que uno recuerde esto pero ustedes saben que Chivas mi video yo no lo puedo mentir en mi video yo le dije bueno yo voy a meterle dinero a Chivas a ver si corro la misma suerte de los que entraron dinero en Dogecoin o sea yo fui así de claro y hubo una confusión ustedes recuerdan esa confusión que hubo con Chivas que Elon Musk dijo que iba a comprar Chivas ustedes recuerdan eso fue lo que nos llevó a un all time high Elon Musk is buying Chivas Twitter a ver si me sale directamente Twitter vamos a ver si me sale directamente cuando Elon Musk mira mira lo que dijo aquí Elon Musk marzo 14 señores yo sé que a muchos del Chivas Army no les gusta esto pero fíjate aquí Elon Musk dijo I'm getting a Chivas Inu pero pero lo que la gente confundió aquí y que hizo que explotara y se convirtiera en la realidad que es hoy señores historia yo no le estoy hablando mentira mire esta es la la cuenta oficial de Elon Musk 71 millones de seguidores con esta confusión fue que Chivas hizo kabum y explotó y se convirtió en lo que es hoy vamos a ver vamos a ver CoinMarketK vamos a ver la similitud aquí espérate actualiza respecto a afecto que marciano Smart DeFi va a un 10X Dios mío ok mira vamos a ver Chivas 14 de marzo vamos a ver Chivas 14 de marzo hace un año 14 de marzo aquí el diablo no pero esto espérate espérate ¿qué fecha fue esto? 13 de marzo eso es 313 por aquí no subió 313 ¿qué estoy diciendo? aquí fue cuando no eso no fue el 13 de marzo que lo dijo no puede ser yo no yo no puedo estar tan loco marzo 13 fue en noviembre papi te han hablado de Omega Pro quema de Chivas porque haya pollitos comados estoy teniendo problemas burro te hablo loco no me insultes así eso no fue en marzo marzo 13 déjame ver cuándo fue que yo hice los videos aquí hay un fallo pero fue más o menos así la historia déjame ver Elon Musk a comprar Chivas Marciano Finanza Elon Musk a comprar Chivas Marciano Finanza porque yo no puedo estar loco yo lo expliqué eso en un video experimento compré compré Chivas y dónde fue que Elon Musk Chivas imparable compré más vamos a ver Elon Musk habla de Chivas ahí hace 8 meses vamos a ver mayo mayo míralo aquí este fue el tweet este fue el tweet I'm looking for Chivas pop este fue el tweet no el de Chivas donde él dijo que él está buscando por un Chivas pop pero lo que pasó aquí entonces ahora sí va a coordinar la vaina yo no puedo estar loco míralo aquí mayo míralo aquí qué te pasa güey qué te pasa ven discúteme ahora papi yo no estoy loco yo sé que yo hice esta noticia míralo aquí mayo míralo aquí mayo ven kabum para arriba o sea lo que yo le quiero decir a ustedes esa confusión que hubo con Elon Musk haber dicho aquí y yo lo expliqué pero que él estaba diciendo Elon Musk Elon Musk se estaba refiriendo a este man Hiromizuno que dijo es bueno que ustedes hagan trade con Chivas Coins pero es bueno que ustedes compren los Chivas pero se estaba refiriendo a Chivas porque el perrito de Dogecoin es un perrito la marca de ese perrito es Chivas tú me estás entendiendo entonces eso creó la confusión déjame déjame arreglar algo aquí rapidito eso creó la confusión que hiciera que nosotros nos fuéramos a la moon tú me entiendes entienden cómo se dio todo entonces se está será que se está repitiendo la historia de que como McDonald le dijo McDonald McDonald's McDonald's le dijo a Elon Musk que si él aceptaba Grimace Coin se está creando algo real mira que organizado están esta gente telegram de esto que en vez es Polygon Polygon a ver ahora el precio no te puedo mentir está en la shit está en la shit el precio está abajo o sea hay que esperar una señal hay que esperar algo porque en verdad el precio el precio está feo tú sabes pero me interesa ver esto yo le voy dando seguimiento no que voy a comprar directamente pero le voy dando seguimiento a ver a ver qué se inventan mira aquí está la página oficial huge airdrop alerts de una vez mira de una vez huepa 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 qué ustedes piensan de esto señores ustedes creen que se repita la historia qué pasa con vainas porque dicen que retiren todo de ahí explíqueme nunca fue así marciano te pierdes hermano te equivocaste explícame francisco explícame explícame por qué subió chiva explícame epa marciano tú sabes algo de chibnochi hola marciano querido salud desde argentina has oído de chiva chibelium birds no tengan cuidado con los chiva birds chinubers chitubers tengan cuidado con todo eso señores marciano háblame del spell token marciano te envié un tweet mándenme noticias mándenme noticias big entertainment rebuilt no 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 eso ya viejo mándenme noticias de ahora cosa nueva cosa nueva qué está cocinando chiva chiva es la pregunta que yo le hago a ustedes qué está marciano habla de omega pro acabamos de sacar su tarjeta de crédito y se está volviendo una realidad omega pro eso no parece qué es omega pro qué es omega pro señores omega pro world is omega pro legítimo unfortunately omega pro no es legítimo ya que yo te tengo que decir míralo aquí ya ahí te lo dicen que no es legítimo es un broker no autorizado y un un servicio de inversiones obviamente no autorizado omega pro omega omega fraude ofrece servicio financiero y servicios y servicios de inversión mientras que ambos necesitan licencias esas esa es la triste historia omega pro vamos a ver omega pro legít or scam señor es fácil buscar si algo es legítimo scan vamos a ver vamos a ver scan legítimo scan donde esta la pagina y ya va en esa pagina una pagina vamos a ver omega pro ¿quién promociona omega pro omega pro world eso no no tienen pagina marciano lo veo más futuro al dodge elon que saitama y chiva al dodge elon ustedes lo que compran es nombre señores tienen que tener cuidado gracias por los 17 pesos marciano viste digital bus habló de lo de vital y dio mala información y la gente lo criticó porque según esa mala información crea pánico déjame ver qué dijo qué dijo qué dijo ok google apaga la luz de tu qué dijo mi amigo digital bus en esta vuelta vamos a ver qué dijo digital bus a ver qué dijo digital bus aguántame aguántame ahí google ok google apaga la luz yo quisiera ser marciano recordar que tras el primer 100x de chiva inicio de febrero fe le siguió tres días después como dato que dijo digital bus noticia urgente vital y buterin chiva los 100 millones vamos a ver tenemos audio creo que sería pagos con stablecoin pero bueno vamos a ver igual déjame en los comentarios qué opinas esto es una excelente noticia de cripto opción y hablando de no tanto cripto pero sí relacionados señores las acciones de apple se disparan un 8% en el futuro en qué minuto él habla de chiva en qué minuto en estos mil 39 mil pues si estás todavía no para que la es un exchange extremo hacer un video no se le ocurrió mejor idea que una parte donárselo al indian inorgánica si inorgánica no eran del mercado eran porque esa fundación cuando chiva y no agarraba un impulso ellos vendían y tomaban ese profit porque era para la fundación y ya está bro tú hablando de proyectos serios y la mayoría de tus seguidores son y qué esto suena como que mal aló pero qué voy a hacer yo no puedo imagínate la mayoría de mis seguidores vamos a ver qué dice qué piensa luprin no sé no sé bien la pantalla con los comentarios cuba linda no mames no diga eso cuba linda cuba linda no haga eso loco vamos a arreglar la pantalla espérate ahí vamos a arreglar un poquito de la pantalla que hay un desastre es verdad él era tiktoker no jodas aunque no hay ningún problema con eso a realidad tú sabes pero es verdad que él era tiktoker digital boss hace seis meses atrás era tiktoker y ahora es especialista de criptomonedas y lo más gracioso bueno a ver bien pero pues según un comunicado que habían dado hace varios meses atrás entendido de que ya se había acabado todo eso y que ya estaba libre de Shiba Inu de hecho me acuerdo que en la última donación que hicieron ya Shiba Inu empezó a crecer empezó a crecer empezó a crecer a romper esas resistencias que les llamábamos la zona de fuego se acuerdan la zona de fuego para los suscriptores del canal que si no está suscrito todavía dale like y suscríbete en este instante pero ahorita lo que está diciendo Vitalik Bottening y que Shaitoshi Kusama el project manager de Shiba Inu le responde es que el crypto relief que supongo que es el mismo ¿no? porque es sending back le dice que le va a devolver 100 millones de dólares de Shiba Inu y le van a regresar a Vitalik Bottening o sea 100 millones de dólares o sea es lo que es 100 millones de dólares y Vitalik Bottening dice que lo que va a hacer él es básicamente usar esto de acá para trabajar con y ahorita no está no, no entendió él porque se me queda sin batería otra vez este Errol ayúdame ven acá discúlpeme señores no entendió él el cosa mírate el cargador que está por aquí date conectando please que estoy grabando o sea él habla así diario espérate mírate el cargador que hay por aquí aguanta ahorita sí entonces como les decía este Shaitoshi Kusama lo que le responde es que le dice como que básicamente qué tal si en vez de trabajar con nuestro token te pones a trabajar con nosotros y lo etiqueta a Vitalik Bottening y le dice que nuestros DMs están qué espérate espérate gracias espérate 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 hay algo que yo no estoy entendiendo aquí espérate espérate ¿de dónde fue que él le dijo qué tal que en vez de trabajar con nuestro espérate hay algo que yo no estoy entendiendo espérate 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 algo que yo no entendía ahí no qué vaina le dijo dame un segundo espérate mi fondo loco ya vendía hasta la suera para comprar coño loco así estoy yo qué es lo que pasa no pero a mí está bueno a mí no ha caído ¿por qué no me sale? ¿a cuál? Marciano espero que el token se va a quedar con to espérate como que entendió mal la cosa el muchacho ¿qué opina de Lumen? a ver coño están abiertos para poder trabajar e involucrarnos ok vayan viendo aquí a ver ve acá discúlpeme señores que se me queda la batería mírate el cargador que está por aquí date conectando please que estoy grabando o sea nos están escuchando ahorita espérate avante ahorita sí entonces como les decía este Archaitoshi Kusama lo que le responde es que le dice como que básicamente qué tal si en vez de trabajar con nuestro token te pones a trabajar con nosotros y lo etiqueta Vitalik Buttoning y le dice y le dice y le dice espérate espérate marciano concéntrate déjame arreglar esto para que ustedes lo vean bien espérate espérate si eso fue lo que le dijeron entonces pero es que esto está mal también lo que están respondiendo o sea quién es este Saitoshi Kusama marciano tiene esperanza que le metí un par de pesos yo no tengo ese token pero puede ser que sí no puede ser no sé o sea pero yo Vitalik no está trabajando con el token vamos a seguir leyendo vamos a seguir leyendo nuestros DMs están abiertos para poder trabajar e involucrarnos mutuamente y dice o al menos de que tú quieras pensar de que simplemente somos un meme yo creo de lo que yo creo me encantaría que sea el opuesto pero yo creo que Vitalik Buttoning simplemente va a ignorar esto de acá me parece que sería pero quién es esta persona que le está diciendo eso a Vitalik Buttoning porque coño por qué le dice eso quién es Saitoshi Kusama es como el líder de los líderes o sea pero Pablo Bichot me sigue pero quién hace a no me gustó esta respuesta no me gustó esta respuesta como que wey no me gustó esta respuesta pero bien eso que dices Tania no existe el CEO marciano Saitoshi es el gerente de la comunidad o algo así coño ok yo 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 pienso como que wey Vitalik está trabajando en algo para ayudar a la gente para ayudar a una causa superior brother no no a mí yo no sé a mí no me gusta honestamente como que quiere buscar número con todo me entiende como que uy trabaja con nosotros Vitalik no quiere trabajar con ustedes suelten a Vitalik en banda dejen a Vitalik tranquilo es lo que está diciendo vamos a seguir viendo fantástico que o sea me parece un poco injusto que Vitalik Botrin si mal no recuerdo estaba como parte de los advisors para el Dogecoin Vitalik Botrin nunca fue parte de Chiba Inu a él le dieron ese dinero y él no quería ese dinero él lo dio para una causa benéfica y si Dogecoin ha hecho lo que ha hecho con su comunidad pero vamos que tiene 7 años más de 7 años estamos hablando desde que ya ha pasado mucho tiempo y Chiba Inu con poco más de un año ha hecho cosas que realmente son notables en el espacio cripto y hablando de cosas notables en el espacio cripto ya se viene aparentemente o el Chibarium o el juego bueno bueno yo no sé o sea no sé él no dijo Vitalik Digital Boss no dijo algo malo pero es que yo expliqué en un video esto señores él está diciendo que le van a dar un dinero yo no sé para qué Vitalik menciona a Chiba no lo tenía que haber mencionado porque ahora la comunidad de Chiba va a venir a joder y yo soy parte de la comunidad de Chiba pero Vitalik no debió de haber mencionado eso porque el dinero a Vitalik se lo están dando en USDC ¿cuál es la maldita necesidad cuál es la bendita necesidad de que Vitalik diga que ese dinero es de Chiba confunde a la gente y y no o sea estoy de parte estoy con 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 Digital Boss Vitalik no debió de mencionar Chiba diga que los fondos le van los fondos que yo doné una vez me lo van a regresar no mencione Chiba si no te interesa trabajar con Chiba es mi opinión a ver si usted va a estar de acuerdo con mi opinión a ver si usted no va a estar de acuerdo con mi opinión pero es mi opinión sigamos demasiado proyecto parte de Chiba bueno marciano y hay que dejar de joder a Vitalik Vitalik un hombre millonario él tiene su proyecto él tiene Ethereum él no va a querer trabajar con Chiba no quiere y ya punto final punto final no con ese tipo ese tipo millonario millonario para arriba para arriba para arriba Binance afectará afectará acá en Latinoamérica Binance afectará acá en Latinoamérica que es lo que está pasando con Binance Latinoamérica que cuéntenme los leo ya casi me voy señores sí pero ese no fue el primer punk que hizo ese no fue el primer punk te mandé un twitter con noticias de cristo.com y Lebron James vamos a verla vamos a ver si la encontramos este man quiere déjame ver este man quiere debatir conmigo pero yo me he dado cuenta que es lo que quiere promocionar una moneda es lo que quiere promocionar una moneda entonces yo no estoy ni en contra ni a favor de esa moneda esa moneda me importa mis tres carajos entonces yo le dije si tú la quieres promocionar no sé podemos hacer un negocio hacemos un AMA tú me pagas y hablamos de tu moneda estoy mal o no estoy mal dígame este man Samy Lezail él quiere venir a debatir conmigo pero es lo que quiere es hablarme de su moneda de la moneda que le invierte que yo no estoy en contra de esa moneda pero tampoco estoy a favor exacto ese fue el último pero ya yo encontré el primero ya yo lo mostré en el video en mi video está ahí déjame ver Bruce Gollin ¿qué está pasando? ¿le hacemos caso a ese loco o lo soltamos? ya le diste promo yo no le he dado loco pero es que yo no puedo yo como que estoy muy bajito ahí yo creo que yo tengo que subirme más loco pero es que yo no puedo no responderle a nadie porque ah no que si tú mencionas algo ya tú le estás dando promo no pues yo nunca voy a hablar entonces o sea yo nunca voy a hablar de nada ustedes yo no no podemos hacer de que todas las cosas que yo mencione aquí es promo porque entonces yo no voy a hablar nunca de nada ¿me entiendes? ah ya le diste promo no brother no ustedes tienen que ser más inteligentes que eso ustedes no pueden venir a que a que a que yo diga ah y ustedes van toditos corriendo a comprar la A no señor encuesta ¿qué hacemos? dale candela o dale ¿cómo se dice en en como que ignóralo voy a poner ignóralo señores yo tengo empresa que están esperando que yo le haga videos señores y este man quiere que Paul K2 está a punto de ser patrocinado por FC Barcelona su logo se verá en la camiseta Marciano ¿qué pasó en las criptos? dímelo Paul K2 de dura es tu canal y tus seguidores si les gustan si no sale Lulu señores los Ru Gowlen siguen ahí los Ru Gowlen siguen ahí Lebron James team up suscripto para brindar educación digital coño pero yo me hice yo me yo me asocié con Crypto.com y no salí en en nada en ninguna parte Marciano compra Bonfida ¿qué pasó con Binance Latinoamérica? yo no sé qué pasa con Binance Latinoamérica nadie me quiere explicar el banco de Omega Pro está regulado regulado en dónde creando millones creando millonarios dónde está regulado como mañana es el cumpleaños de mi hijo claro pero es que no no solo quiere darse a conocer gratis ignóralo un 64% ahora si él paga sí verdad ustedes me aceptan que yo le cobre 5000 dólares y hace un AMA aquí dígame Omega Pro es una estafa piramidal estamos claro señores grandes noticias Omega Pro en Colombia la promocionan como que se ganará dinero con el famoso interés compuesto pero para mí tiene algo detrás brother el interés compuesto ahí es donde te cogen así con el interés compuesto ahí es donde te cogen así mira 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 ¿quién con el interés compuesto es que cuando tú vienes que estás ganando 5000 dólares te dicen métele al interés compuesto el interés compuesto ahí es que te cogen este estafa oíste que suena bonito interés compuesto ahí es que te cogen ¿ustedes creen que es mentira? es mentira tú eras tú eras yo no lo mentira aquí chequea chequea esta historia acompáñame a ver esta triste historia interés compuesto en mi email vean aquí un email un correo mi amigo conozco un pastor cristiano que era un rango muy alto en Goal y que si o que viste la nueva plataforma me soy de New York pero es claro que te cae porque que si o que escuchan aquí dice que abrirán un banco yo fui uno de los que cae en Goalby y llegué al punto de cobrar 7000 semanal oye 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 se cae en Goalby llegué a cobrar 7000 semanal ven ahí la palabra interés compuesto 7000 semanal y lo volví a meter como que según ellos me enseñaron interés interés compuesto ¿me entiende? con el interés compuesto así ahí es que te cogen con el cuento y hace un mes cerraron mi cuenta y nadie me dice nada